Les prepositions de le ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Hay una cosa que se llama tomar apuntes Del lugar Sur Según esto es encima de O sobre Entonces Pedazo de mesa que voy a dibujar Y aquí tenemos una manzanita Suga ¿Cómo se dice manzana? Manzana No, en francés Susana, haces los honores y nos buscas la palabra, por favor ¿Tienes el diccionario ahí? Ah, no, que ese es el de inglés Os aconsejo que os traigáis vuestro diccionario a clase Si lo tenéis Suga Encima de Sobre Entonces Queremos decir que la manzana está sobre la mesa Suga Letable Es para hoy Es para hoy Es para hoy ¿Qué? ¿Qué? Claro Ponme Ponme ¿Qué te pongo? P-O-M-M-E Ah, que es ponme Dice ponme Digo que te pongo Le pon ¿Y cómo se dice esta? Esta Esta era es ¿Cómo es? Est Est Si Suga Sobre Sud Debajo Debajo Imagínate Que tengo Una mesa Y se me cae la manzana Entonces Aquí le pon Es Sud Letable Devant ¿A qué suena? Devant Delante De Pues el desván No está delante De la casa Imaginar Que tenemos Un coche Pedazo Coche Y un camión Y el coche Va delante ¿Cómo se diría? ¿Cómo es coche? Le voitur Es Desván Delante De ¿Qué? ¿Cómo se dice Camión? Por favor Me busca la palabra Es Para Hoy ¿Cómo? ¿Cómo? Lory De Le Lory Bien De Van Derriere Acá suena Derriere ¿Ahí me suena Derribar Detrás Detrás De Si estuviera El coche Y el camión Fuera delante Le Votur Es Derriere Deli Lory Pase por debajo Por favor Entrere Entrere ¿Qué significa Entrere? ¿Qué significa Entrere? Entrere Entrere Cuando hay una cosa Entre otras dos Entrere Acorde A Acorde ¿Qué significa Acorde? Acorde 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 Al lado De ¿Qué más? A A Gauche A Gauche De Gauche Izquierda A A la izquierda De Y a la Duarte A Droite De A la derecha De La única manera De que se aprendan Esto Es que lleguen Esta tarde A su casa Y lo Memoricen No cuesta Tanto Es una cuestión De voluntad Si no se lo estudian Pues se tirarán con francés De primero Ya está No aprenderán Hoy Es una oportunidad Tan buena Como dentro de 10 años Para aprender esto Lo bueno es que ahora Tienen tiempo para aprender Luego a lo mejor No tienen tanto tiempo Sugo Vamos a repetir Sugo Sobre Zú Debajo ¿Dónde está Zidane? Le llaman Zizú Zizú está debajo Zú Debajo Deván Delante de ¿Dónde van? Delante de Lo que sea ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Ve usted la relación? ¿O no? ¿Dónde van? Delante De riega Detrás Y si te ríes en una carrera ¿Qué te pasa? Que te quedas detrás De riega De reírse Te quedas detrás Entre Entre igual Acote Acote viene de cota A la cota de Es a la misma altura Es decir Al lado de A gauche ¿Sabéis lo que es un gaucho o no? ¿Os suena? Gauche 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 Droga Gauche Droga Gauche Droga Gauche Droga Una cosita más No 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 Asta No No